Pues ya tenemos haciéndose otra entrevista de esta última clase, la clave de la iniciativa. Cacereño, un nuevo CM, recordamos. Vuelve al barote, ponía el pasillo de la mano del suyo presentador. Puede comenzarse, por favor. Vuelve al barote, ponía la mano del presentador. A la vez finalizada esta voluntad, entramos al paso para cargar. A ver, en el centro de la pista, donde el web, el interés, para la conformación, la conformación. Álvaro, Álvaro. Álvaro. Y ya pasaremos a la regla de la alcance. De pista, Cacereño, un poco de aire. Paso tiempo de batalla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya sea. Yeah, three, yeah, yeah. And theirs pojo buscamos. Y ya sea tuyo, un mismo número 3, no, no. Música Podemos soltarlo en libertad Despacito, despacio, despacio Despacios Vamos a por fuera Vamos a dejarle por fuera Abrimos las puertas Siguele, 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 siguele Siguele por detrás Ahí es Vamos a cambiar la dirección cuando podamos Eso es Bien Despacio, sin apretar, sin apretar, despacito Acompañar Trote, cuando podamos Trote Te hablamos, trote Vamos a cortarle aquí un poquito Para pararlo Vete Ahora Despacio, despacio Despacio, háblale Háblale Ahí, trote ahora Por fuera, por fuera Hola, despacito Para el otro poco Para el otro poco Despacio, despacio Vale, déjale pasar No le pares de todo Déjalo Para ese lado, para ese lado Ahí, ahí Ahí, despacio Vamos a cambiar la dirección cuando podamos Cuidado, no lo apretéis Cambiamos la dirección Cambiamos la dirección Venga, le ahora Ahí Se, ahora No hay Una Un punto Send Cobor Trote, intentar que caiga el trote, hola, 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 trote, trote, déjalo pasar ahora, despacio, despacio, trote, despacio, no, movimientos lentos, ahí, ahí, oh. Hola, hola. This can be, will be better and better. Despacio, despacio, muy bien. Ahora, ahora, ahora. No, 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 no. Cerramos, cerramos para cogerlo. A нет. Yo no, 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 no. Conectadas. Poco. Conectadas. Conectadas. Pues que consiguiente, es un soho. Conectadas ex destination. Conectadas exces que las detunas que B Holy Rock. Conectadas exces un sojín. Conectadas exces que el Conflicto debemos y debemos. ¡Veis! 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 ¡Veis!